Es el primer, más bien el último fin de semana que tenemos para la comedera y hoy le hemos preparado un programa muy especial justo con ese motivo, vean. Aún las fiestas de temporada nos tienen una sorpresa más para agasajar al paladar y disfrutar de un momento con la familia y amigos. Se trata del Día de Reyes, cuando los más pequeños reciben regalos y entre todos parten la tradicional rosca. Si aún no te han contado de dónde viene esta costumbre, aquí te presentamos los datos más relevantes de su origen. Iniciamos con los tres reyes magos, que no hacían suertes ni hechizos, sino que eran grandes sabios. Algunos historiadores los ubican en una tribu llamada Los Magos, que practicaba el sacerdocio en Persia y Babilonia y tenían conocimientos en teología y astrología. Por esa razón se les llama Los Magos de Oriente, quienes encontraron a Jesús en el pesebre y le ofrecieron diversos obsequios. En Francia comenzó a celebrarse al hacer una rosca de pan dulce adornada con azúcar y frutas cristalizadas, en la que se escondía una semilla de haba, que simbolizaba el escape tras la persecución del rey Herodes. La tradición tomó fuerza durante la Edad Media y llegó a nuestro país a través de los españoles durante el virreinato. Si vas a partir una rosca de reyes, sería bueno saber que su forma circular simboliza para algunos el amor de Dios, que no tiene principio ni fin. Para otros evoca las coronas de los reyes magos. La fruta cristalizada simula las joyas incrustadas en las coronas. La segunda teoría dice que representan las distracciones del mundo que nos impiden encontrar a Jesús. La figurita del niño Dios recuerda que tuvo que ser escondido de Herodes, quien ordenó matar a todos los pequeños para evitar ser destronado. Por ello, el cuchillo es el peligro en el que se encontraba Jesús. Finalmente, si logras encontrarlo, ve buscando tus mejores recetas de tamales para que nos invites el próximo 2 de febrero. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.